Tango negro, tango negro Se acabaron los cantumbres en el pan de Montserrat Cuando empezó a salir, me sentó un pase de carnaval El rito se fue perdiendo al morir, se fue a gastar Mandita con vos y mías, respite el compás Los toques de sus abuelos, borocotos y chochas Mandita con vos y mías, respite el compás Los toques de sus abuelos, borocotos, borocotos, chochas Borocotos, 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 muchachas Borocotos, 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 muchachas ¿Vale? ¡Gracias! 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 Gracias.